Hey que tal mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satellitech y hoy te voy a mostrar que la retroiluminación del teclado de tu iPad no es un problema, quédate ahí Mi gente, esto es bien rápido, bien sencillo y voy a ir directo al grano, así que sin mucho bla 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 y vamos a lo que vinimos Entonces bien, que pasa cuando un ejemplo, usted se encuentra en un lugar donde usted tiene un ejemplo mucha luz, el teclado del iPad cuando ellos le agregaron el brillo para usted poder ajustarle el brillo Que eso fue una característica que la Apple de verdad la sacó del parque y eso me encantó porque uno tiene el dominio de ajustar el brillo, así un ejemplo en la noche uno no tiene que estar como con un brillo en el teclado fijo si uno no quiere Pero ya uno tiene la habilidad ahora en esta actualización, esto fue bien pensado por Apple porque recuérdense de que el teclado en si no trae una batería Con la batería que funciona el teclado es con la alimentación del iPad verdad, entonces no tiene un sistema de energía independiente Entonces que pasa, la retroiluminación es automática, me explico, cuando usted está en un lugar oscuro usted puede un ejemplo ajustar como le voy a enseñar ahora Miren la pantalla, ahí ustedes ven que la barra del brillo sube y baja sin ningún problema, verdad, cuando usted está en un lugar oscuro trabaja de esa manera Pero entonces que pasa cuando usted está expuesto a una intensidad de luz ya sea del día o donde quiera que usted esté, que tenga buena iluminación Miren lo que pasa, miren Vamos primero a subirlo al máximo, el brillo de la pantalla, cuando tengan el brillo de la pantalla al máximo Miren lo que yo tengo aquí, vamos a usar como ejemplo esta luz que yo tengo, esto es una luz LED Y yo la voy a encender para que usted vea como trabaja la retroiluminación Y estuvo muy bien pensado porque eso lo que hace es que ahorra la batería O sea, usted está con buena iluminación, pues lógicamente el sistema piensa, usted no necesita la iluminación porque no es necesario, verdad Entonces miren, vamos a encender esta luz, yo la voy a poner un ejemplo al máximo Y miren, miren, wow, ahí bajó, ahí bajó sin yo haberle ni siquiera puesto la luz encima Pero miren, vamos a quitarle, vamos a quitarle la luz Miren, miren como sube, ve, ahí subió, le pongo la luz, miren, ahí bajó la retroiluminación Se la quito, vuelve y sube Entonces eso no es un problema en realidad Porque al contrario, fue muy bien pensado Porque así usted ahorra energía y no mantiene el teclado iluminado innecesariamente Entonces prácticamente está ahorrando batería Así que yo espero que le haya aclarado sus dudas Para lo que me habían preguntado Que por esa razón es que estoy haciendo este video Porque van varias personas que me preguntan Que cómo pueden ajustar el brillo del teclado Porque están teniendo problemas Entonces eso no es un problema Así que espero que le haya gustado el video Que le haya servido de ayuda Y nos chequeamos en el próximo Así que quédense ahí para más contenido Si no se han suscrito Primera vez que vienen al canal Suscríbanse y denle a la campanita para futuras notificaciones Así que venimos con más videos Así que chao